Bienvenidos queridos alumitos, de nuevo hoy día a nuestro curso de comunicación. Y el tema de hoy día es texto argumentativo. Lee el siguiente texto. Se acerca mi cumpleaños y deseo que me regalen un perrito, pero de seguro mis padres se negarán. Hoy les daré tres razones para que me lo regalen. Yo tengo 10 años y soy suficientemente responsable para cuidar a mi perrito, darle de comer, bañarlo, etc. Y he obtenido buenas notas durante el año escolar. Eso demuestra mi seriedad como un buen alumno e hijo. Además, un perro es el mejor amigo del otro. Después de haber leído el texto, responde qué personaje narra el texto. Un niño, un anciano, un veterinario. ¿Qué desea recibir como regalo el narrador del texto? ¿Un gato, un lobo o un perro? ¿Qué desea recibir como regalo el narrador del texto? Dice, ¿qué razones expone el narrador para recibir su regalo? Tienes que escribir qué razones expone el narrador para recibir su regalo. El texto anterior expone ideas personales sobre un tema. Es decir, para la adquisición de un perro da razones para convencer, en este caso, a sus padres. El texto argumentativo es aquel texto que defiende sus ideas, ya sea a favor o en contra de un tema. Intenta convencer, cambiar o reforzar para defender su punto de vista, o sea, tesis. Y expresar sus razones, eso se llama argumentar, argumentos. Entonces, hemos aprendido qué es el texto argumentativo. Es aquel texto que defiende sus ideas, ya sea a favor o en contra de un tema. Intenta convencer, cambiar o reforzar para defender su punto de vista, tesis. Y expresar sus razones, argumentos. El texto argumentativo responde a la pregunta, ¿qué pienso? Y lo podemos encontrar en artículos de opinión o de críticas. Elementos del texto argumentativo. Asunto del que se habla o se discute. No afirma ni niega. Expone la posición personal sobre el tema. Postura. Son las ideas que justifican, aclaran o fundamentan la opinión del autor. O sea, tesis. Los elementos son tema, tesis y argumento. Ahora tú mismo vas a realizar tu propio texto argumentativo. Parecido al ejemplo que hemos leído al inicio. Si chicos, ustedes pueden, unidos con el apoyo de papá o los hermanitos, o tú mismo, solito, leyendo y aprendiendo el concepto de texto argumentativo y sus elementos, podrás realizar tu propio texto argumentativo. Bueno, tienes que, al hacer tu argumento, tienes que defenderlo y también poner sus razones. Muy bien chicos, cuídense mucho. Que les haga muy bien su texto argumentativo. Elige el tema, es libre. Hasta pronto.